y las candidaturas. Vamos a dar inicio. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. El Consejo Municipal de Salvatierra les da la más cordial bienvenida a la firma del Pacto de Civilidad que suscribirán las personas candidatas a contender en la elección por el Ayuntamiento de la Ciudad de Salvatierra. Antes de comenzar, les compartiré las consideraciones para el uso de la herramienta tecnológica. Número uno, las personas participantes en el evento deberán nominar su dispositivo con su nombre, así como utilizar el fondeo de pantalla con el banner diseñado para tal efecto de manera prefecta. Número dos, durante el desarrollo del evento se mantendrá la cámara de video en modo activo durante todo el transcurso del evento. Número tres, el uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se le podrá activar cuando sea para el uso de la voz concedida. Número cuatro, el anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las personas participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Número cinco, el orden de las participaciones se hará de acuerdo a la antigüedad de registro de cada partido político. Además, cada candidatura tendrá una intervención por un tiempo máximo de tres minutos. El pacto de disibilidad que se suscribe el día de hoy tiene por objeto refrendar el compromiso de las candidaturas de conducirse con transparencia en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando el debate de las propuestas por encima de las descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales y absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen o promuevan manifestaciones de odio o de violencia. A continuación, me permito presentar a las personas que hoy nos acompañan. Agradecemos la presencia de las personas que integran el Consejo Municipal Electoral de Salvatierra, el señor presidente del Consejo, el licenciado Isaac Gómez Pati. De igual manera, agradecemos la presencia de la consejera propietaria número uno de este consejo, la licenciada Carla María Pérez Hurtado. De igual forma, contamos con la presencia del consejero propietario número dos, el ingeniero Ricardo Guzmán Celestino. Nos acompañan en la firma de este presente pacto de civilidad, las personas candidatas que se mencionarán. Por el Partido Acción Nacional, la licenciada María Teresa Botello Álvarez. Por el Partido Revolucionario Institucional, el ciudadano profesor Ismael Flores Rodríguez. A continuación, cederemos el uso de la voz al presidente de este consejo, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, consejero presidente. Gracias, secretario. Buen día, candidata. Buen día, candidato. Consejerías, secretaría, así como todas las personas que participan con nosotros el día de hoy, les doy la más cordial bienvenida a este acto protocolario de la firma de pacto de civilidad. El artículo cuarenta y uno constitucional establece que la renovación de las personas integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo se debe llevar a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, imponiendo como requisito indispensable que el sufragio de la candidatura de la ciudadanía sea universal, libre, secreto y directo. Asimismo, el artículo setenta y siete de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato señala que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. En ese sentido, en apego a los principios rectores de la función electoral, particularmente a los de legalidad, imparcialidad y objetividad, y toda vez que nos encontramos en el transcurso del proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, este consejo municipal estima oportuno la suscripción de un pacto de civilidad por parte de las candidaturas registradas por el partido, por los partidos políticos, puesto que el mismo representa un compromiso público con la democracia como una forma de organizar la elección del poder en la que la soberanía es ejercida directamente por la ciudadanía a través del sufragio universal, libre y secreto. Además, con la suscripción de este pacto, se refrendará el compromiso de los partidos políticos y de las personas candidatas de conducirse con transparencia en el proceso electoral y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad, convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen o promuevan manifestaciones de odio o de violencia. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, quiero dar la lectura del pacto de civilidad que será firmado por las personas candidatas que hoy nos acompañan. Ella nos acompaña también la ciudadana Linda Karen Castillo. Hernández, quien es candidata también por el partido Movimiento Ciudadano para contender en la elección al ayuntamiento de Salvatierra en esta firma del pacto de civil. Así pues, el pacto de civilidad que suscriben las personas candidatas que contienden por el ayuntamiento de Salvatierra en el marco del periodo de campañas electorales del proceso electoral local dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Sabedores de nuestro compromiso con la democracia como una forma de organizar la acción del poder en que la soberanía es ejercida directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio universal, libre y secreto. Las personas candidatas que suscribimos este pacto de civilidad de manera libre nos comprometemos públicamente. Número uno, a regir nuestro actuar con estricto apego a los principios rectores de la materia electoral y lo dispuesto en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del estado de Guanajuato, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato, así como los reglamentos, lineamientos y acuerdos emitidos por las autoridades electorales. Número dos, conscientes de la alta responsabilidad social y política que conlleva nuestra participación en el proceso electoral local dos mil veintitrés dos mil veinticuatro, manifestamos nuestro compromiso de llevar a cabo una campaña en un entorno de respeto, pluralidad y convivencia pacífica, en el que prevalezcan los principios de legalidad, honestidad y equidad, privilegiando el debate de propuestas por encima de las descalificaciones, manteniendo en todo momento un diálogo político civilizado, responsable, congruente y honesto. Número tres, contribuir a la consecución de un voto informado y razonado. Comunicaremos oportunamente a las y guanajuatenses nuestras propuestas y propagandas contenidas en nuestras plataformas electorales, haciendo uso responsable de los medios de comunicación y difusión, así como en las redes sociales. Cuarto, con pleno entendimiento de la importancia de preservar en favor de la ciudadanía guanajuatense un comportamiento ético, nos obtendremos de incurrir en actos, hechos o prácticas que impliquen o promuevan manifestaciones de odio o de violencia, así como cualquier otro acto cuyo efecto sea alterar el orden público. Intimidar, denigrar, discriminar o calumniar a otras personas contendientes, ciudadanas o ciudadanos, o que desincentive la participación ciudadana. Quinto, conducirnos con respeto y responsabilidad en cada etapa del proceso electoral local dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, respetando en todo momento la voluntad ciudadana expresada de forma democrática a través de las urnas. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar día a día por el fortalecimiento de la democracia en el Estado, contribuyendo a la construcción de una ciudadanía libre, justa e incluyente, a través del respeto y salvaguarda de los derechos políticos electorales de los guanajuatenses. Conscientes de que un gobierno legítimo solo se basa en elecciones democráticas, sino también en compromisos y políticas concertadas para una contienda plural, equitativa, transparente y civilizada. Las candidatas y candidatos que contendemos por el ayuntamiento del municipio de Salvatierra firmamos de conformidad este pacto de civilidad en el Consejo Municipal de Salvatierra del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el día de hoy, veinticinco de abril del dos mil veinticuatro. Muy bien, ahora bien, es momento de escuchar el mensaje de las personas candidatas que nos acompañan el día de hoy, quienes podrán tener una intervención de hasta por tres minutos para manifestar su mensaje que guste. Comenzaremos escuchando el mensaje de la ciudadana María Teresa Botello Álvarez, quien encabeza la planilla postulada por el Partido Acción Nacional para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidata, tiene el uso de la voz. Hola, muy buenos días, saludo con mucho gusto al Consejo Municipal de aquí de Salvatierra y a mis compañeros candidatos de los diferentes partidos a quienes reitero mi respeto. Hoy reafirmo mi compromiso con cada votante de Salvatierra. Creo firmemente que la política debe ser el reflejo de nuestros valores más altos, basados en el respeto, la transparencia y la responsabilidad ante el pueblo. En esta campaña me comprometo a privilegiar y elevar el debate público, centrándome en propuestas concretas y soluciones reales, que mejoren la vida de todos en nuestro querido municipio. Es esencial que nos conduzcamos con integridad, es lo que cada salvatrán se merece. Hoy elijo responder con propuestas y un plan de acción clara. No vamos a participar en la política del ruido y la distracción. Los desafíos que se queden en Salvatierra necesitan respuestas serias y yo estoy aquí para ofrecerlos. Agradezco a quienes hoy están aquí presentes. Quiero reafirmar mi compromiso de hacer una campaña de debate, una campaña de altura, donde estableceré mis propuestas de manera respetuosa por el bien de Salvatierra, donde me comportaré de la mejor manera posible. Soy una persona de principios y creo que Salvatierra merece eso. Merece propuestas, merece soluciones, merece que todos los candidatos demos lo mejor de cada uno. Celebro mucho que tres partidos políticos estén aquí hoy presentes, ojalá fueran una totalidad, pero me queda claro el interés que tenemos porque la civilidad se ve. Agradezco mucho a JEC por esta práctica, donde todos y cada uno de nosotros estamos expresando nuestra intención de manejar la comunidad. Hoy en las campañas la gente nos pide eso, nos pide propuestas, nos pide soluciones, nos pide ejes de campañas basadas en sus necesidades y creo que todos los aquí presentes, nuestra presencia por sí misma da un claro ejemplo de la voluntad que tenemos de participar con valores, con propuestas y sobre todo pensando en los demás. Yo agradezco mucho esta oportunidad, felicito a la directora de Estado de Guanajuato, por estas prácticas donde todos los ciudadanos estarán pendientes de lo que de lo que presentamos como partidos políticos y es bien importante que no olvidemos, los valores siempre se dan nuestras causas y la gente de Salvatierra merecen todo lo mejor. Agradezco esta oportunidad y gracias. Muchísimas gracias, candidata. Ahora tocará el turno de escuchar el mensaje del ciudadano Ismael Flores Rodríguez, quien encabeza la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional para contender por el ayentamiento de este municipio. Adelante, candidato, tiene el uso de la voz. Bien, pues, primeramente agradecer esta oportunidad que nos dan para poder externar y que bueno, pues, primeramente, pues, ojalá y que ustedes como el instituto que está a cargo de que los procesos sean de completamente equitativos, ¿verdad? Pues, ojalá, porque yo sí, por ahí, incluso iba a recurrir ahí al IEC para manifestar que hubiera piso parejo, el cual, pues, la verdad no lo veo, ¿eh? Más sin embargo, bueno, después expresaré mis inquietudes de manera directa con ustedes. Y pues, en esta ocasión, pues, yo soy una persona profesional docente, tengo ya ahorita casi 40 años en el servicio educativo, soy director de secundarias, y bueno, yo creo que soy una persona profesional, soy una persona humanitaria, yo estoy de acuerdo con ese proyecto que ustedes nos manifiestan, yo no haría críticas ni manifestaría situaciones dolosas en contra de ningún candidato o candidata. Yo manifiesto mi respeto a toda la ciudadanía, creo que me ubican de manera perfecta, y bueno, yo no lo haría, soy muy respetuoso, y bueno, aún cuando, repito, no ha habido ese piso parejo, bueno, pues, yo sigo siendo profesional. Voy a continuar porque, insisto, todos esos años que tengo de servicio como servidor público, que he sido muy respetuoso y he atendido a la ciudadanía, he atendido a los padres de familia de mis escuelas, a mis alumnos, a mis trabajadores, maestros. Yo no rompería con esa imagen que yo tengo de ser una persona respetuosa, un servidor público que siempre he puesto en alto la atención a la gente. Yo, aún cuando haya controversias con los demás candidatos, conmigo no las va a ver. Seré respetuoso y bueno, al final la ciudadanía será la que tome la decisión. Yo tengo, pues, mis proyectos bien precisos. Soy gente del campo, nací en una comunidad rural muy complicada, muy difícil, la gente del campo lo sabe, y bueno, yo tengo mis proyectos para la gente del campo, que de verdad, pues, han estado en una situación difícil, el campo ya es una situación económica que ya no es redituable, y bueno, yo uno de mis proyectos es precisamente trabajar por mi gente del campo. Ellos ya lo saben, ya me han ubicado en varios procesos que he realizado, por ser yo representante de la croca aquí en este municipio, y bueno, amo mucho a mi gente de Salvatierra. Decidí ser candidato, porque de verdad ya es necesario hacer muchas situaciones que son muy prioritarias. Me encuentro con colonias que no tienen los servicios básicos, me encuentro con lugares donde las situaciones están muy difíciles y la ciudadanía ocupa de mucho trabajo. Me encanta y tengo ese espíritu de servicio y quiero servir a mi pueblo. Muchas gracias, candidato. Muy amable, gracias por su mensaje. A continuación, le tocará el turno a la ciudadana Linda Karen Castillo Hernández, quien encabeza la planilla postulada por el Partido Movimiento Ciudadano para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidata, tiene el uso de la voz. No está abierto su micrófono, candidata, si lo pudiera encender, por favor. Hola, muy buenos días. Yo soy Linda Karen Castillo Hernández, una ciudadana salvaterrense que tomó la decisión de participar en estos años, en este año de elecciones. Este, yo estoy muy de acuerdo con lo que se lleva aquí a cabo con nuestro pacto de civilidad. Entre salvaterrenses que somos, debemos de tener respeto y honestidad para poder hacer una competencia justa. Yo espero que así podamos trabajar durante este mes restante que falta para la campaña. Y pues, mis mejores, este, mis mejores deseos a todos mis compañeros y trabajaremos honestamente sin faltarnos y hasta. Espero poder, este, en algún momento conocerlos porque personalmente no los conozco a ninguno, pero yo puedo, yo pienso que que estamos bien, vamos bien, vamos por buen camino y todos con respeto más que nada y honestidad. Debemos de trabajar. Muchas gracias. Gracias a usted, candidata, muy amable por su mensaje. Ahora les pediré a cada uno de ustedes, si tienen a la mano, firmar el pacto de civilidad que tienen con ustedes para efectos de poderlo mostrar un poquito más adelante en el transcurso de este firma de pacto de civilidad. A continuación, solicitaremos a la presidencia de este consejo, así como a las personas candidatas, muestren el pacto de civilidad que ha sido firmado por ustedes para llevar a cabo la toma de una fotografía oficial. Por favor, les pediría, muestren a la cámara el pacto de civilidad firmado por cada uno de ustedes. Sí, sí se alcanzan a ver. Lo que pasa es que se pierde un poquito por el fondo de pantalla que tenemos, más sin embargo, les agradezco de antemano. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Vamos a continuar entonces con el transcurso del desarrollo de este firma de pacto. Ahora bien, es momento de escuchar al presidente del Consejo Municipal Electoral de Salvatierra para que nos brinde un mensaje de clausura dentro de lo que viene siendo este acto protocolario de la firma del pacto de civilidad, para lo cual solicito al presidente del consejo nos brinde unas palabras. Adelante, presidente. Gracias, gracias. Para terminar, la palabra civil tiene su micrófono. Gracias, gracias. La palabra civil viene del vocablo latino chivitas chivitates, que es ciudad, así pues, hace referencia a una característica esencial del ser humano, a ver, que somos, como lo indica el filósofo Aristóteles, sociales por naturaleza. La firma de este pacto significa mucho, pues abono abundantemente al esfuerzo por lograr la paz, la democracia y la buena convivencia, no solo entre candidatos, sino también entre los ciudadanos albaterrenses. Estamos muy agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que nos han brindado. Y de esta manera, concluimos el acto protocolario de firma del pacto de visibilidad, que suscriben las personas candidatas contendientes por el Ayuntamiento de Salvatierra en este proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Agradecemos a todas las personas su asistencia y participación. Tu voto deja huella, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Que tengan todos y todas una feliz mañana y que concluyan bien su día. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Con esto tenemos por terminado la asociación de la visibilidad del Consejo Municipal Electoral de Salvatierra, Guanajuato, para contender al Ayuntamiento de la ciudad de Salvatierra, por los que quisieron hacerlo, de las candidatas y candidatos a quienes agradecemos su presencia en este firma de pacto de visibilidad. Muchísimas gracias, damos por concluido. Muy amables. Gracias, gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, buena tarde.